Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a ver la segunda parte del video anterior que son mis productos amados y odiados de 11. Ya les mostré los productos que amo de 11, mis favoritos, que se los dejo en la i para que lo vean ahí arriba o en la cajita de más información. Y bueno, en el día de hoy vamos a ver mis productos que odio de 11. Igual tengo más, no los quería batallar. Porque así como encontramos hallazgos y así como yo les recomiendo muchos productos no sé si los recomiendo, pero les muestro que algunos funcionan bastante. También les quiero mostrar los que no me funcionan y los que no me gustan. Porque he mostrado muchos hauls donde no los he probado y ahora me resultan... O sea, después de ese haul, después que los probé en ese haul no los volví a tocar nunca más. Pero es porque no me funcionan, no sirven y no quiero que gasten su dinero en algo que no funciona. Así que si les gustaría saber cuáles son las decepciones de 11 y en lo que yo tiré plata, les dejo que sigan viendo el video. Y bueno, principalmente les voy a mostrar este labial que es el coco... es el coco no, perdón. Bueno, es en el tono Kimberly de los KKW, le digo yo, pero es en realidad Kim Kardashian West. Y es en... es el de By Kylie Cosmetics. Este supuestamente es mate, pero ya lo probé en un video, así que si a ustedes les interesa... Pueden verlo, tiene un olor asqueroso. En realidad es chocolate, pero mezclado con químicos, no sé, es asqueroso. Este es el tono. Y la verdad que si ustedes quieren ver cómo funcionaba, se los dejo el link ahí arriba. Pero no me gusta, se pegotea todo, es un asco, el olor me descompuso, sería casi vomité. No, tanto odio, ¿no? Bueno, pero no me gustó, chicos, no quiero que gasten plata en algo que no sirve. Después les voy a mostrar este... a ver... Este concealer de Huda Beauty que tampoco me gustó, ¿por qué? No cubre nada, gente, nada. Es la nada misma de las nadas. Miren, ahí se ve porque yo le hice el swatch y lo... Fui muy generosa, pero... Se desaparece, se mete en las líneas de expresión, igual no cubre nada, nada de nada. Este sí que no lo recomiendo. No basten en esto porque no sirve. Es este, el mate de Huda Beauty. Después también les quería recomendar... Eh, recomendar... Ay, no, por favor, no les quería avisar para que no lo compren. Es este delineador para cejas, que de este lado tiene el pincelito. Y del otro lado viene el producto. Sí viene... Bueno, sí viene bastante producto, le voy a decir. No viene nada de producto. Primero viene en forma de triangulito. A ver si ahí se puede ver. Ahí. Ahí, a ver. Viene en forma de triangulito. Es súper, súper, súper grueso. ¡Ay, se quebró! ¡Ay, se quebró! Bueno, igual no sirve. No lo uso. Porque la verdad que... Primero que es... Yo pensé que era como dice ahí, pero no. La verdad que no. Tiene un subtono frío, pero... Ahí se ve súper mate, pero en la ceja... Queda súper... Queda súper grasoso. Si vos te pasás el dedo a tus cejas, chau, la viste en Luján. Así que eso sí que no lo recomiendo. Se ve muy lindo ahí. Se ve mate. Pero no, no, no sirve, chicas. No funciona. Solamente uso este cosito. Y obviamente que también lo uso cuando... Ponele... Porque no me gusta tirar plata. La uso cuando no me queda otra, viste. Entonces... Lo uso... Ponele... Para ir a comprar pan, me pongo así rápido y sí me voy a comprar pan con eso. Pero si no, no lo usaría. Después otra decepción asquerosa, horrible, que odio, es este delineador de la marca BC, no sé qué. Vitamina... Ah, tiene vitamina C, es un asco igual. Están desprestigiando la vitamina C, por favor. Ahí se ve muy lindo. Es muy finito, seca mate, no queda brilloso. Pero cuando vos estás pasando, le pasás por arriba el producto y se borra el anterior. Mirá, ahí se levantó. ¿Ves? No sirve así, porque en realidad yo primero me formo el triangulito y después lo relleno. Pero así no se puede. La verdad, no me gusta. Algo que no me funcionó, es un horror. Y me parece que hay muchos videos en YouTube que a nadie le gusta y por supuesto a mí tampoco me gustó. Que es este... Natural Age Brown Gel. O sea, es un gel que vos te pones en las cejas y supuestamente te lo tiñe, tipo henna. Pero se ve ahí súper pigmentado, pero después vamos a dejar secar y les voy a mostrar. Los voy a mostrar. No sé, fue una pérdida de cosas. Primero que te arranca los pelitos de las cejas y después que no pigmenta nada. Así que es lo mismo que la nada misma. Así que no se los recomiendo, ahí se ve muy pigmentado. Pero ahora vamos a ver. Esperen a que se seque y lo van a ver. Ves que se ve súper oscuro. Ahí les dejé un pedacito. Pero en realidad no se ve nada. Encima queda medio verde. Asqueroso. Si a ustedes les gusta andar con cejas verdes no hay problema. Pero a mí no me gusta. La verdad no me gustó para nada. Y encima te arranca todos los pelitos. Por último, algo de creo que fue mi primer hold de once que hice o algo así. Y fue el primer video que tuvo más vistas en mi canal. Y yo salgo así contenta mostrando esta paletita que verán. La tengo todavía en mi paquetito. Es una paleta de correctoras. ¿Qué pasó con esta paleta? Dije que iba a hacer un video probándola. No la hice nunca. ¿Por qué? Porque yo probé un poquito. Y resulta que no voy a gastar memoria en mostrar esta porquería. Dije y después resulta. Bueno, ahí lo usé con un poquito de labial para hacer corte topper. Pero no sirvió. No funciona ninguna de estas sombras. Ah, de estas sombras. No funciona ninguno de estos correctores. Ninguno funciona. Todos son blancos y encima son... Bueno, ahora están secos. Porque no los uso hace mil años y hace frío. Pero son todos tirando a blanco. Ninguno... ¿Ves? Agarra el color piel, agarra el verde y el lila. Y son todos parecen blancos. No sé. Ay, manché uno con... Bueno, no importa. ¿Vieron ahí? No cubren nada. Es como si fuera que te pones grasa. Capaz que para una piel seca funciona. A mí este producto no me funcionó. No lo volvería a comprar. Y lo... ¡Hostia! Porque en sí no salió tan barata como para desperdiciar plata en esta porquería. No me acuerdo ni cuánto salió. Ya les voy a dejar el video ahí abajo en la cajita. En la i. Yo en realidad lo compré por estos para corregir mi tipo de ojeras. Los colorcitos salmones y ninguno me funcionó. Y encima para colmo la caja estaba súper divina. No es que lo compraba por la caja. En realidad estaba por traer otro ese día y se me dijo... No, por 30 pesos creo que era... En el video incluyo lo digo. Por 30 pesos me traje la grande. Y resulta que la grande no servía para nada. Así que, bueno. Si a ustedes les gustó este tipo de video. Si les gusta que yo les muestre las cosas que a mí no me funcionan tan bien. Así como les recomiendo, también les tengo que advertir de algunas cosas que compro en once. Díganos en la cajita de mi información o denle me gusta si les gusta. Mejor denle me gusta. Entonces, si tienen muchos me gustos este video. Yo sé que a ustedes les gustó. Y, bueno. Puede ser que a ustedes les gusten también las cosas, chicas. No se las tomen tan a mal. Si a ustedes les gusta donde funciona, las felicito. Pero, bueno. A mí no me funcionaron. Y, bueno. Hasta acá mis cositas que no me funcionan. Obviamente tengo más, pero las tengo guardadas. Y algunas las regalé y otras las tiré. Y, bueno. Si a ustedes les gusta, denle me gusta. Y listo. Y, bueno. Les dejo el link a mi Instagram. Allá abajo. En la cajita de más información. Y, bueno. Vayan a seguirme por allá. Que allá tenemos más contacto. Y, bueno. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso muy grande. Chao.